¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí de nuevo con otro capítulo de Final Fantasy 7 Remake En el anterior... a ver, vamos a ir cargando el juego En el anterior nos enfrentamos a Roche, el miembro de soldado ese que iba con la moto y demás Nos infiltramos en un almacén de sinra para robar explosivos con Jesse, Biggs y Wets Y hicimos todo eso, volvimos y no recuerdo muy bien por donde lo dejé Me parece que acompañamos a cada uno a su casa o algo así Porque me acuerdo que cuando acompañamos a Wets, que nos enseñó todos los gatos que tenía y su puta madre Eso y poco más, así que no sé exactamente donde lo dejé, pero yo creo que más o menos 100% por ahí Antes de continuar, voy a comprobar si esto está correctamente porque el stream no me carga Vamos a ir dándole y voy yo comprobando esto mientras Vale, se me oye bien, el stream funciona correctamente, así que vamos a ello Reanudar partida, capítulo 4, misión a medianoche Debería ir nombrando los capítulos con el nombre de la propia misión Pero como no voy viendo como se llama cada capítulo porque no te lo pone específicamente ahí en pantalla Sino que se va viendo con los archivos de guardado No había caído hasta ahora Quizá debería nombrarlo así para que sea más fácil de encontrar en Youtube o algo Pero bueno, vamos a reanudar partida sin más Y vamos a continuar con la historia Vamos a ver por dónde lo dejé exactamente y qué es lo que va a pasar ahora Porque claro, yo he jugado al original, este ha cambiado mucho Pero sé por dónde pueden ir los tiros más o menos ahora mismo Y también estoy viendo un poco la dirección que le han querido dar a según qué cosas Que no estaban muy bien explicadas antes También algunos cambios que... Cosas que no existían en el original y demás Estoy creo que entendiendo un poco por dónde va la cosa Voy a subir un poco el volumen del juego Porque he notado en el anterior vídeo sobre todo que no se oía prácticamente nada Espero que no me tape ahora Porque lo he subido a tope Vale, lo dejé justo por aquí Vamos a ver... Si me pone en algún sitio informes de combate Tenía que entregar un par creo De hecho este vulnerable ya no llega a hacerlo Pero bueno, esto lo veré más adelante Lo que quiero saber es Qué cojones teníamos que hacer ahora Supongo que simplemente iré a... Vale, acabamos de dejar a Wedge Justo lo había dejado ahí entonces Creo que supongo lo único que tengo que hacer es volver De hecho, ahí tengo en el minimapa Un punto con una exclamación Ah, pero supongo que Iba a decir que tendría que volver a A la posada a dormir Pero esto era la casa de Jessie Si no recuerdo mal Su casa en el sector 7 Vamos a... Ahí estamos ¡Ah, claro que está! ¡Ah, claro que está! ¡Ya está! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. Pues, pues nos voy a guiar de quieres insectos y!!! Me voy a ayudar aMake character por Mal você, toころ del Luce, Divine Early looking for Crermillion. Haz como? Ustedes mananos? wordtados! Klaus lo ha hecho de puta madre Porque ha sido como, bueno, bueno, no te prometo nada Pero si También es que, la tía se dice Me dice, Wedge, no le hagas caso Lo hace de broma, no se que No te emociones, si, me escojones Ahora me lo dicen, no? Ah, su puta madre Ahm Eso, ah, dice, lo hace de broma Pero si se acerca ahí de todo No, a lo mejor, si me hace proposiciones interesantes De su puta madre Ahm Es en plan, si, no? Osea, si la digo que no es como me Su puta madre Ahm No te emociones, dice, hija de puta, me lo dice ahora A ver, vale, entonces Con lo del atentado El que dicen estos A que si, tomó la espada, eh Vale, vamos a ir directamente al Punto No está molestando ¿Dónde se va a ir, Medgar? No está molestando Ahm Vamos a ir directamente al punto que me pone el Minimapa Y a ver cómo continúa esto porque Ahm Ya nos han Propuesto ahí una cosilla que yo quiero ver De hecho, si, tenemos que volver a la habitación Ahm Y deberíamos hablar también con Tifa No sé si está despierta o algo Pero creo que nos marcan esta la habitación de Tifa A ver si Sí, seguramente está dormida porque hemos estado Toda la noche por ahí Atentando contra Sienra, robando De ahí y demás, así que bueno A la camita a dormir y a ver mañana Mañana es cuando los de Ablancha Tienen el La misión y tal, no nos han invitado A Supongo que a Barret le caigo bastante mal A Vix y a, bueno a Wedge Creo que no tanto antes Pero Vix sí que está un poco Medio moja, en plan, no vamos a contar con alguien Que no apoya nuestra causa, no sé qué Después de esta noche que hemos ido con Vix, West y Jessie, Jessie siempre está ahí Más o menos en el ajo y tal Pero a Vix no lo he notado, yo creo que Ahora sí que le hemos caído bien A ver mañana qué pasa, a ver si nos llaman al final o no Vamos a dormir hasta Mañana que supongo que O sea, descansar no pasaría el evento, dormir hasta Mañana sí, así que vamos a dormir hasta mañana Y a ver qué pasa el día siguiente Que es un día importante para Ablancha Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale Ydling Vale Y Y kh Ah... Es como un amigo antiguo, pero... En ese momento... Seguimos a ayudar... Ah... Ahora dirás que estás acordada, no sé... No era así... Si quieres hablar... Vamos a hablar... ¿Eh? ¿Nunca ha cambiado la sensación? ¿Nunca ha cambiado la sensación? Me ha cambiado la sensación... ¿Nunca ha cambiado la sensación? Sí, sí. Me parece muy bien. Yo creo que Marín no te preocupa. Ya sabes, me ha cambiado la sensación. ¡Ah! ¡Muy bien! No te preocupes, pero... Me parece muy bien. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡Ah! Ponían los subtítulos... ¡Ah! 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 ¡Gradu! Oh, ok Esto es completamente nuevo Vale, pasa yo A ver como que son es De hecho, eso no es una vez que se vio en el único trailer que vi Bien, por fin vamos a pelear con Hacía mucho que no peleaba con más de un nuevo grupo No pierden nada, mira, así que hay que pasar de ellos De hecho, lo ha dicho nosotros Estamos consiguiendo algo como diciendo No parece que hay que pelear Hace mucho que no Oye, ¿puedo utilizar las habilidades de Tifa sin cambiar a Tifa? Interesante Eso no lo sabía Vamos a cambiar de Atma, abajo, arriba Hace mucho que no utilizamos a Tifa Así que se me ha olvidado ya de hecho De hace tanto porque ¿Recuerdas que tuve un pequeño panón en la serie? Ahora con que la tenía que pagar No, no hacemos una mierda Me manda un trofeo con eso Esperas Tage No, no flipas No temes Dilingüe Vamos a hacer aquí Tiene como unión Toca Llega ¿Tienes ? Tener No o Tener Tener Trat Tener 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 No Tener Tener hay que cambiar ahí no están los dos o f digo hay que cambiar para para liberar la presa que están los dos justo no 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 r plant pocas a n r las a la i no Son invisibles a no ser que te toquen primero Buena, buena info ¿Qué pasa, Fran? Muy buenas ¿Se ve bien el chat? No, no se ve bien el chat, ya decía yo Luego tengo que cambiar otra vez para esta Esta lo cambié en 0, a ver A ver, a ver, a ver Vale, ya lo tenemos A suerte que no me he dado cuenta de eso Vamos a ver qué coño pasa Porque esto es nuevo Esto es diferente al original Vamos a hacer unos 50 minutos más de Final Fantasy 7 Remake Y luego pasaremos a Starcraft que estoy a punto de Diamante 2 Así que luego le voy a dar bastante duro ¿Me dejan cambiar? No, no me dejan cambiar ¿No? Solo un combate No, no, no sé No, no me dejan más Vamos a ir ¿Estaba Cloud Door un video? Ponía en los subtítulos Sephiroth Y aparecen todas estas sombras ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba arriba el. No, que... No sé por qué me ponen esas cámaras. Ah, no sé por qué me ponen eso. Vamos a cambiar a Cloud y a pegarle a ese. Porque si no me lo van a estar marcando todo el platón. A ese con... Con Piro le quito algo más. Justo ha cambiado el objetivo. Pero bueno, está enfatigado, así que vamos a pegarle a este. Bueno, parece que Piro es un poco más efectivo. Me voy a meter a Ero ahora. Que hace mucho que no lo veo. No parece a la derecha demasiado. El dragonazo es lo mejor aquí. Y como no lo veo... Por favor, me aventaste aquí. Y si te voy a cerrar... ¿Comeré? Y donde podríamosinson ser el griego. Es que no tengo la lágrima. Si mire una desah makes no me lo harbor. ¡Suscríbete! ¡Para que no te dejes! ¡Pero que no te dejes! ¡Mira a por favor! ¡Para que no te dejes! ¡Para que no te dejes! ¡En tu lugar, no perdiste! ¡No te dejes! ¡Es que no te dejes! ¡ carefully, ¡es que no! ¡¿Qué vais a demostrar?! ¡¿Que cuando corran? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ZhG!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Shyo!!! ¡¡¡¡Gio!!! no ahora me pregunto si el vecino que estaba chungo y demás recordáis ahm guau guau tengo que ver eso tengo que ver eso tengo que ver eso no voy a decir nada no voy a hacer nada ah, así que Jessy no participa en la misión Y por eso me van a llamar Vale, yo se por donde va a ir esto De puto canteo de mas Bueno, barra también echándole la culpa de todo, siento Uy, ya esas confianzas, ¿no? Hay que recordar que nos había propuesto algo Jesse para por la noche y demás y hoy tenían una misión muy importante Y es que me parece lo que he dicho antes Ahora Jesse no puede participar en la misión, a nosotros no nos había invitado Y nos van a invitar exactamente ahora Más una excusa Mira, tenemos un mercenario aquí, ¿no? Tenemos un mercenario aquí, ¿no? Estaba clarísimo Era obvio 5.000 5.000, 5.000 Ah, pero no habéis dicho cuánto Que luego no me pagas, cabrón Vale, pero este era obvio Lo que también es obvio es que Jesse se va a apuntar, se va a autoapuntar Pero fijo ¿Eh? 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 Vale, si Betz no va, Jesse tampoco Pero yo me huelo que Wetz y Jesse se van a autopuntar ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la segunda bomba en misión! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es un nuevo juego! ¡Es una vez más difícil! ¡Es una vez más difícil! ¡Ah! ¡¿Puedes agradecerlo?! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡También está en el canal! ¡¿Y si? ¿Ahí está en el canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Por eso, a Tifa yo le equipé dos materiales de comando y por eso cuando volvimos a encontrarlas tenía todavía equipadas. Buen detalle, me gusta eso. Y ahora nos dicen que si... bueno, lo que nos han dicho. Si te permite distribuir los accesorios y materiales en tu posición entre los miembros del grupo según te convenga en cada situación. Es obvio, ¿no? Porque si vas a tener que estar desequipando y luego equipando porque vas a perder un personaje o no sabes cuándo vas a perder un personaje y demás, pues no tenía sentido. Salvo que sea un evento en el que haya separaciones y demás. Ah, me estoy acordando de varios de lo original, pues se lo digo. Me da impresión de que estuviéramos en guerra. Entre nosotros y el plan... Vale, no me voy a meter en conversaciones ajenas tanto como me gustaría. Lo haré cuando no esté grabando y haciendo un puto stream, supongo. Aún así, esto es un ultra slow run, así que estos siguen con la moto, Dios. Este es un ultra slow run, así que me voy a perder muchísimo. No tanto como me gustaría, igualmente. Vale, vamos a ir directamente al objetivo de la misión. Nos han dado algo de pasta para comprar cosas, pero ¿qué vamos a comprar? Yo me lo ahorro todo. Así que... Vale, espérate. Quizás debería ir a descansar al... Pero ya estén muy lejos, que lo fue bien. Vamos a ir directamente al objetivo. Y si no me curan por el camino, pues ahí ya sí que tendré que tirar de pociones y demás. Tenemos que ir hacia el reactor 5, entonces supongo que hay que pillar... No sé cómo iremos, pero seguro que en el tren debería, porque por cosas... No sé cómo iremos. Vale, nos están... Justo por aquí. Justo por aquí, es el turno. Cloud-san, Por favor, te dejo más información en la investigación. ¿Vale? Se ha cruzado ahí por... Andá que no tenía calle, el cabrón. Vale, espérate, que igual... Ah, no, que le follen. Ah, de hecho, me deja utilizar cura en el... por fuera del... Vale, interesante. Así no gasto, ternos. Y es como... cura. Ah, me ha gustado como lo ha castellado eso. No, cura. A tomar por culo. Ah, cojonudo. Ya no tengo que hacer una puta mierda. Aquí está Barret, así que... No, 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 no. Ya lo sé al cien por cien. ¿Y me va a gustar esta? ¿Qué es lo que es hoy? Si no se mueve, no se mueve. Hay mucha gente que me mueve. Hay una noticia de desgracia. Si no se mueve, no se mueve. Lo malo es... ¡Signal! ¡Signal! Un cabo enorme con una puta ametralladora en el brazo. Pero vale. Yo que sé. Anda que no cantea el puto Barret. Que siempre lo ha hecho, pero yo que sé. En este remake cantea incluso más el cabrón. Por lo de estar gritando todo el puto rato. Me dan otro trofeo. Y vamos a ver por qué esto... A ver cómo lo han hecho, pero esto me tiene que gustar. ¿Qué? La verdad es que en la ciudad de Hara y el gran salón. Hoy en día como elây, el grupo de uma cinturón de los倫adores se llamanati, la carácter de Hara y el gran salón tira. ¿Qué? O sea que la una vez estágas justo antes, en plan... Creía que habían... corrido el rumor, ¿no? Que lo habían anunciado. Este es el mensaje que vienen a Diyakota. ¿Cómo uno ha hecho, que una vez me ha hecho el desgracia por favor de la novia? Pero va a ser más difícil esto. No, no tiene sentido. Eso se hace como amenaza para... No sé si de verdad lo vas a hacer. En plan, bueno, no sé. J.C. y J.N.O.V.A.D. Nosotros vamos a hacer esto. Ah. Cómo han tratado el tema. Porque en el original era... Se unía como... Bueno, vamos a verlo. Vosotros... ...doce que está avanzando en un momento más rápido. ¿Has visto como se estuvo en un momento? ¿Has visto como... ...es que ya estamos en un momento? Pues... Este ahorro es mucho más serio de lo normal Vale, vamos a investigar Pasear por el tren, me piden Historia principal, ponía pasear por el tren Se me ha apagado el puto mando Y no hace falta que me lo diga La historia principal, lo iba a hacer igualmente Vamos a... Cuando se me encienda Ahora Vamos a mirar igualmente todo el tren Porque Porque sí Es que no puedo hablar, tío No puedo hablar Haría spoilers todo el rato Ha una buena honra esta Un pago este, no dice nada Vale, sé que dice algo Es que es eso, o sea Se han subido el nivel de alerta Habrá más seguridad Me lo va a enseñar Maman yaku Ay, no El control de... El control de... El control de... ¿No es fácil? No es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero... Me también las tarea No es fácil No es fácil ¿No es fácil? Ah... Ah... ¿Tienes que te preocupes? No te preocupes. No te digo nada. Yo estoy bien, por eso. Sí. No te preocupes. Gracias. Un hombre... ¿Esto vas a ser sacrificados? No se preocupa. Cada una de ellas me님이 a hacer pet mongelas. Son despedidas. Y vamos a marcar la хозяimen. No se jajaratas. Por eso, ¿edlek? ¡Ah, no! ¡Vamos a ser un hombre! ¡Pero, no te lo has enseñado! ¡Ehh... ¿Qué es eso? ¿Pero es una locura? ¿Esto es una locura? ¡No, no! ¡No, no! ¡Esto es un hombre! ¡No! ¡Esto es un hombre! ¡Esto es un hombre! ¡Esto es un hombre! Y se ha comprado un barro bastante... ¡Ah, no! ¡Esto es un hombre! ¡No es lo que yo! Me gustan todos los detalles que dan en la celia de curación. No hay niña de curación, ¿verdad? Ah, ¿que te fue bien? Se ha enfurruñado el colega. Bueno, menos mal que estás vivo todavía. A ver, señor. ¿Se puede llegar? No, sí. Ok, supongo que habrá que volver a... Bueno, vamos a investigar a ver si me dejan por ahí. Vale, sí. Lo que iba a decir. Supongo que habrá que... ir con Tifa ahora y demás. Pero se me dejaron a investigar y me he investigado todo, obviamente. A ver, Tifa, ¿dónde estás? Vale, ahí al fondo. Ring the ID, scanning the students. No. ¿Dónde está? Ring the ID, scanning the students. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De hecho, eso es tanto como lo han traducido. Por primera vez han traducido el JAPO. Que yo no sé JAPO, pero alguna palabra me suena. Vale, más o menos, vamos. Sabía que iba a pasar esto. Pero no eso. ¿Qué cojones? Vale. Sí, como era. Sí, como era. Sí, como era. Oh, con tiempo. Vale, mucho mejor que... Oh, con tiempo. Vale, mucho mejor que... Vale, estaba creo que iba a haber que hacer eso Vale, vale, vale Esto definitivamente es diferente ¿Qué, Cufones? ¿Me dejas? ¿No me dejan pasar? Todavía hay más Hijo de puta Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí O sea, que eran tres minutos solo para ese combate Todavía Si eran tres minutos solo para ese combate me han dado demasiado tiempo, no joder Pero es demasiado Hijo de puta, dispara en medio de género Y se me da Lo que no puede decir es que varíe, adentro Mi gente es un perdedor, ¿es un enemigo? No, no es un enemigo Quiero perseguir a todos, por favor Quiero esperar Lo que estoy pensando... Cuenta la buena Para perseguir Defina ¡Ah! ¿Dime que peleamos con los tres por primera vez? No, no, no pero se puede No, no, no va a ser, no va a ser todavía, ¿no? No, 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 no no voy a salir de Blitzen serio Yo estoy bastante callado, pero es que me interesa ver todo esto. Y salta el cabrón. En el original salta el último. Dice, el jefe siempre se queda hasta el final. Aquí salta el primero. Ok. ¿Dónde está el mejor? ¿No? ¿Vale? 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 ¿Puedes defender? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, aquí! ¡¿Dónde está?! ¡Hm! ¡Dónde está! ¡Aquí está, Frontier! ¡Si voy! ¡Aquí está! ¡Goladelo por aquí! ¡Ladre! ¡Bien, rojo! ¡Va! ¡Vamos a condena! ¿Que te has orientado el este? ¿Con el taconazo? Está hecho a posta Le subes y luego lo bajas Pero aquí he fallado Pero estaba demasiado arriba No quería... ¿Que cojones estoy haciendo? Bueno, así está bien, da igual Ok, vamos a por Barret entonces Que se está pegando también por ahí Debería por primera vez Poder utilizar a los tres justo en esta zona Porque nos vamos a juntar más que nada Así que... Vamos a ver un semáforo de... Vamos a ir directamente entonces a por Barret Pero voy a mirar Ah, ya tenemos Ah, ya tenemos Ah, ya tenemos Ah, ya tenemos ¿Qué es eso? Ah, 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 ha puesto Siempre sabes que decir Y... He oído a Tifa decir Nani, ¿sabes? Como diciendo... ¿Qué cojones? Algo así Uy, pasan trenes Ostias Ah, ¿me pueden atropellar? Ahora que lo pienso O quizás ha sido... No sé Tan Srps Ya tenemos Se ha ido bien A veces, con un gran favorito Es un gran favorito Y con un gran favorito Es un gran favorito Y, por fin, se ha reído Que la otra vez dije, a ver si lo hacía Vale, no puedo decir nada Pero yo que sé Vale, vamos a continuar la edición juntada con Barret Y de hecho Tengo que ver a ver Por donde voy a guardar Porque me queda poco tiempo de capítulo Tenemos que pasar a Starcraft 2 Su puta madre, que sustento me va a meter eso Digo, a ver si Voy a tener que estar atento por si me atropellan o algo No sé que estaba diciendo Creo que fue bien, da igual Oh, no tengo el T-C Todavía no puedo cambiar a Barret Ah, como había oído tiros Digo A los dos a la vez Ah, se me hace mucho más fácil pelear con Chifa, tío Pero muchísimo más Hostia, me ha cortado Hijo de puta Mierda de, bicho de mierda Vamos a mover Vale, ahí estamos Ah, por el fondo Que Barret tiene que estar por aquí Y de hecho Dime que es una materia Lo había visto brillar así como redondito Pero no, es una puta luz Ah Vale, vamos a investigar Todo de camino Pues si había más cajita Por aquí No había una puta mierda Ah Estoy Es que no puedo evitar Comparar cada cosa que veo con el original Sé que no debería Pero Se le oye, se le oye De hecho está ahí Me ha traducido como Echadme una mano Y en realidad lo que ha dicho Barret es ¿Estáis bien? O algo así Bueno O sea, no tengo ni puta idea de Japo Pero de tanta anime que he oído Me suena que ha dicho eso, ¿vale? Así que De las traducciones y demás Lo han pillado Lo han traducido del inglés directamente En vez del Japo O a saber Pero su puta madre Me choca mucho cada vez que Oigo que dicen algo Que sé que En la En los objetos Está mal Puesto, pero bueno Ahora sé que podemos utilizar Barret Vamos a cambiar a Barret Que No lo utilizo desde el principio Ya noollás Ni siquiera me acuerdo De como De hecho está Atuidiido ¿Vamos a...? ¡Vamos allá, en este sitio! ¡Vamos con él! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo con lo que se acuerda! ¡Nomó! ¿Qué tal? ¡Ohh! ¡Y déjame! ¡Pero qué tal! ¡Esto es solo para poder detener! ¡Que noBretube! ¡Vamos con el enemigo de la cadena! ¡¿Está! ¡¿Está! ¡¿Y por qué?! ¡No! ¡Tenemos el enemigo de la cadena! ¡¿Dónde? ¡Ah! ¡¿De acuerdo?! ¿Estás listo el plan E? ¡Eras un espacio! ¡Suscríbete al lugar! ¡Suscríbete al plan E! ¡Esto es el plan E! ¡Que si lo hayan! ¡Plan E! ¡Esto es el plan E! ¡Esto es el plan E! ¡Luz! Ahora ya está, pero no hay opciones. ¡Déjate! ¡Para la opción! ¡Plan B, C, D! ¡Para la hora! ¡Para la hora! ¡Giririco! ¡Para la hora! ¡Tenido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo vamos a dejar en 45 minutos de capítulo para que no sea muy pesado para luego cuando lo resubo en YouTube y demás. Vamos a pasar a StarCraft 2, ya que no tengo mucho tiempo antes del final de Season para subir a Diamante 2. Así que vamos a... De hecho, va a ser mañana seguramente. Mira el principio del vídeo o algo así. Creo que será más o menos los 10 primeros minutos porque sale Jessie y ya sabes que Jessie ha subido muchos puntos y tal. Pues pasa algo con Jessie que no te lo voy a decir. Así que eso para mañana. Vamos a ver a Jessie, bueno, cosas y tal. Así que vamos a guardar por aquí, gente. Muchísimas gracias a todos los que habéis pasado, tanto por Twitch como por YouTube. A la gente de Twitch nos vemos en cero porque voy a cambiar ahora a StarCraft 2. Y a la gente de YouTube nos vemos en la próxima. Hasta luego, adiós.